Decime por qué, por qué tomé tanto ¿Viste? No tomés, no tomés si no sabés tomar Vamos todos a bailar, levanten las manos lo que quieres tomar Vino no hay que vamos a tomar Porque vos te tomaste todo el vino Vino de vista a tus amigos Vamos ya no tomes más, mira cómo queda, ya no podes ni hablar Deja de mandibulear, y hace como yo Que me tomé justo el vino de cura, y ahora tengo una flor de locura El secreto me sabe tomar, el secreto me sabe tomar El secreto me sabe tomar No tomés, no tomés si no sabés tomar No tomés, no tomés si no sabés tomar No tomés, no tomés si no sabés tomar No tomés, no tomés si estás pegando mal Y si tomás, no se amenquilen con vida Las palmas de todos los dedos No tomés, no tomás, no tomés ni nada ¡Vámonos! Tuví, tuví, tuví ¡Vámonos! 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 Vamos todos a bailar, levanten las manos lo que quieren tomar Vino no hay que vamos a tomar Porque vos te tomaste todo el vino Y no le diste a tus amigos Vago ya no tomes más, mira como queda, ya no podes ni hablar Deja de mandibulear, y haces como yo Que me tomes hasta el vino de oscura, y ahora tengo una flor de locura El secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar No tomes No tomes y no sabes tomar No tomes, no tomes que está pegando mal Y ahora todos juntos No tomes, no tomes Y si no sabes tomar No tomes, no tomes que está pegando mal Y si tomas Y si tomas, y si tomas ya sabes guachín rescatate eh No somos quien lo convida 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 CC por Antarctica Films Argentina